Una pequeña hija de Beyoncé cumplirá un año de vida apenas recibió de regalo una Barbie vestida de azul valuada en más de 80 mil dólares. Uy, era azul cielo con un pedazo de cielo. Han decidido sus papás festejar a esta pequeña en grande ya que tiene 160 piedras, diamantes, incrustaciones de oro blanco. Nada es muy caro para nuestra princesa. Ellos querían que su primer cumpleaños fuese especial para el resto de la vida. Oye, pero tan excéntrico y tan caro regalo ya es un insulto a la conciencia. Sí, y que le aprovecha que tenga diamantes. Incrustados una muñeca. Luego, cuando crezcan y se la van a prestar para jugar. Pero eso va a tragar. Así vivimos en el absurdo. Son gente que gana millones de dólares al año. ¿Y qué a esto le parece cambio? Que traen celulares carísimos, relojes, coches, todo, ¿no? Mira, le organizaron una fiesta de cumpleaños en Nueva York que decoraron con rosas blancas valuadas, no más las rosas, en 80 mil dólares y un pastel gigante de 2 mil 500 dólares. Pero esa gente la hace más por exhibirse a sí misma que por mostrar a su princesita. Oye, son nacos. Si no tuvieran a la princesita le comprarían un collar de diamantes a su perrito, como ya ha sucedido. ¿Verdad? Es la definición del naco. Que dicen que Monsivay se enojaba porque se usaba el término naco. Es que no es racista. Representa una actitud ante la vida. Y así vivió la hija de Elvis Presley. Le regalaban objetos tan caros a los 5 o 6 años de edad. Y que ella dice en una entrevista que le hacen en un reportaje que ni siquiera entendía, ni siquiera entendía el valor de lo que le daban. Sí, pero si ganas 100 millones al año, ¿qué haces con tanto dinero? Te lo tienes que gastar. Te lo gastas en rosas, te lo gastas en lo que sea, porque te lo vas a gastar. Lo tienes. Oigamos a la autora de este desaguisado. No, 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 no. No, 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 no. Pues ustedes lo entenderán, yo no, ni el gasto, ni la actuación en este disque video muy impresionante. Y no es uno que hace una parodia este Justin Timberlake, se mete ahí entre ellos y se pone a bailar. No la vi.